Bueno, también tienen que escuchar esto porque es insólito. Un arpón atravesó el parabrisas de un auto en marcha. Y es que una mujer en Texas estaba conduciendo su carro por una calle de San Antonio cuando el arpón atravesó el parabrisas y casi la alcanza. La policía local también recogió el arma de caza de unos cinco pies desde largo. Y ahora las autoridades creen que alguien arrojó intencionalmente este tipo de arma contra este vehículo. Aún no hay respuestas para las interrogantes que por supuesto deja este ataque inesperado ni tampoco se ha dicho si ya tiene las autoridades bajo arresto a algún sospechoso. O sea, ¿qué clase de susto se habrá llevado? Completamente.